La licenciada Graciela Gómez, presidenta de la Asociación de Vecinos de Indeco Ánimas. La señora Carmen, que es de Imecafé. María de Lourdes Argos, de la Marquesa Las Ánimas. El señor Tomás, de Centro Histórico. Y bueno, el escrito también viene asignado por otros presidentes de otras asociaciones de vecinos que van desde la entrada de Araucarias, desde la Volkswagen hasta la Marquesa, que es toda un área que ustedes saben que se ha desarrollado y queremos darles a conocer lo siguiente. Dice, somos vecinos de varios fraccionamientos que hemos acudido en diversas ocasiones a la autoridad municipal planteando la problemática que nos aqueja, siempre en forma respetuosa e institucional sin que hayamos encontrado solución a los problemas más graves que nos aquejan. En relación al uso de suelo, todos estos fraccionamientos hacia allá, su uso de suelo es unifamiliar o residencial. ¿Qué implica eso? Que no se pueden construir edificios de más de dos pisos, que no puede haber comercio porque es un uso exclusivamente residencial. Sin embargo, hemos venido denunciando una serie de construcciones que incluso les dan permiso, porque los tenemos la constancia, el permiso aparece como casa habitacional de dos plantas y de repente terminan en edificios de cinco pisos. En el caso de Inmecafé, en el caso de Indeco Ánimas, hemos detectado, es un fraccionamiento, no sé si ustedes lo conozcan, pero que tiene muchas áreas verdes y tiene áreas comunes de estacionamiento. Las mayores partes de edificios que han construido, los construyen cerca de las áreas verdes o cerca de los estacionamientos comunes. Los construyen sin cajones de estacionamiento, porque todos los que viven en los departamentos, pues ocupan o las áreas verdes o ocupan las áreas comunes. Y a pesar de que hemos denunciado, van, clausuran la obra y siempre dejan una ventanita para que sigan construyendo. Tenemos videos de que va el ayuntamiento, pone los sellos y sin embargo siguen trabajando. El caso más notorio, recientemente, el señor Tejeda lo hemos dado a conocer, es la construcción que se está haciendo sobre el mismo lecho del lago de las Ánimas, violando reglamentos, incluso sin respetar ni el cauce del mismo lago. En relación al comercio, este se ha incrementado y fuera de reglamento, que ha tentado contra la tranquilidad de todos los vecinos. Nada más les queremos decir que, por ejemplo, en el caso de Indeco Ánimas, tenemos más de 200 comercios, el 88% sin cajones de estacionamiento. En el caso de Imecafé, otro tanto de comercios, incluso los vecinos, como son casas de interés social y muchas casas no tienen estacionamiento, si ustedes se van a dar una vuelta van a encontrar que todos los vecinos para resguardar su frente ahora tienen que poner botes porque todos los comerciantes, todos los que han construido van y invaden sus áreas de estacionamiento. En el caso de Indeco, pues ya ni se diga, ya prácticamente para nosotros es imposible circular, porque ningún comercio, yo creo que de los ciento y pico serán 10 los que tienen cajones de estacionamiento cuando el reglamento señala que tienen que tener cajones de estacionamiento. Y se han pasado, ¿cómo se llama el reglamento? Sin importarles. El ambulantaje, tenemos años con un tianguis en la entrada de la avenida, que lo hemos explicado, que es un tapón. Si ustedes han circulado por ahí los martes y jueves, es imposible, hay veces viene uno del 20 de noviembre y tardamos más de 20, 30 minutos en llegar a nuestros domicilios porque prácticamente eso es un tapón que impide la circulación. Ahí tenemos el caso del, ¿cómo se llama? del tianguis. Ahora toda la avenida se ha convertido también en un tianguis de venta de automóviles. Si ustedes pasan por la avenida van a encontrar carros con banderitas de, ¿cómo se llama? De venta. De venta. Entonces, aparte del comercio, el tianguis, los comercios prácticamente nos han hecho ya la vida intransitable a todos los que habitamos en ese, ¿cómo se llama? fraccionamiento. En el caso del fraccionamiento Inmecafé, pues tenemos karaoke, ahí es un área escolar, han autorizado restaurantes con manejo de gas cerca de las escuelas sin ponerse a pensar que esto es un peligro. Edificios que realmente parecen moles y áreas que no tienen ninguna salida. En el caso del fraccionamiento de jardines y fuente de las ánimas, pues bueno, el más reciente caso que tenemos es de que se está construyendo sobre el lecho del lago del mismo lago una casa que ya fueron a sellar la obra, pusieron los sellos. Tienen seis sellos. Están los sellos y siguen los, ¿cómo se llama? los trascabos sacando tierra sobre el mismo lecho del lago. Y eso es un delito incluso hasta ecológico porque no sabemos en base a qué la autoridad puede dar un permiso y es propiedad federal esos márgenes del río. Y el caso último de los vecinos de la marquesa, pues bueno, un político aquí que todavía ha envuelto en problemas de, ¿cómo se llama? de corrupción de recursos como es el diputado Edgar Espinoso aparece como dueño de este predio que es una rotonda es una glorieta en la que se pretende hacer locales comerciales cuando ya tránsito del estado ¿Cuántas que tienen en su boletín? Tránsito del estado ha dictaminado que por ahí sería un conflicto de carácter vial. Entonces, realmente nos hemos unido todos los vecinos de esa área porque ya prácticamente no podemos decir jueves yo les quiero decir por ejemplo que de Ime Café a la avenida de Sebastián Bach hay 14 locales con venta de alcohol tenemos tiendas de conveniencia que las 24 horas del día venden cerveza venden todo y bueno están están convirtiendo todo en la avenida en un bar de fines de semana porque todo el fin de semana que no es factible el tránsito que no es factible la construcción de esa obra y bueno haciendo por el director de tránsito del estado haciendo alusión un poco a lo que decía ayer el presidente de la república que el presidente no se no se levanta con el ánimo de joder al pueblo mexicano yo creo que las autoridades aquí si les si les anima el ánimo de joder porque al vecino que van y le ponen un bar como ha sucedido atrás de su casa que jueves viernes sábado y domingo tiene que escuchar el karaoke tiene que escuchar el ruido al vecino al vecino que le ponen un edificio en un área verde pues también le van a trastocar toda su tranquilidad hay casas aquí casas aquí este edificio es de la prima del gobernador con licencia Javier Duarte es una glorieta prófugo de la justicia el fraccionador